Televisión o anuncio es un soporte audiovisual que se transmite hacia una audiencia a través del medio electrónico conocido como televisión y en la que su duración se encuentra usualmente entre 10 a 60 segundos para promocionar un producto, servicio o institución comercial puesto que son infinitas las marcas que optan por promover sus comerciales pero hoy te verás aterrada o aterrado al apreciar que muchos de estos tipos de publicidades no solo aparecen los personajes principales de dicho clip sino que hay situaciones en que seres malignos o mediadores son vistos impregnados de manera inoportuna en estos insólitos comerciales es por ello que te aconsejo que prepares bien tus sentidos porque estás a punto de averiguar 6 cosas paranormales captadas en comerciales de televisión Lo siguiente deriva de una empresa de servicio de difusión directa de satélite conocida como DirecTV transmitido en el año 2010 el pegajoso comercial es muy divertido puesto que a su más fiel estilo todo el mundo baila y canta al son de la canción pero muchos quienes atestiguaron el comercial en sus televisores se percataron de un personaje sombrío que apareció en el spot publicitario incluso se dice que se ve en dos oportunidades míralo primero a ver si logras detectarlo pero recuerda que por su antigüedad se encuentra muy pixeleado en mi televisión toda la noche cariñito me la paso en vela mi amor solo estoy pensando y por ti sufriendo quiero ver bonito si películas quieran otra definición DirecTV llegando a todos lados ¿Quién te dijo que era caro? ¡Aquí está DirecTV! Pensaba que no llegaba al barrio ¡Queremos DirecTV! Ya tengo en mi casa la mejor entretención El Bicentenario Tiene promoción Efectivamente aparece en la ventana un personaje oscuro y siniestro mirando atentamente a la cámara no he podido encontrar más información al respecto sobre este spot como el país emisor o una versión mejorada y de alta definición cuyo elemento nos ayudaría más aclarar este asunto así que si alguien de la audiencia logra dar con la propaganda a mejor calidad o alguna información extra le estaría muy agradecido de que brinde su apoyo en la caja de comentarios KCRC es una empresa de línea de transporte que opera en Hong Kong China publicó en el año 1993 en la televisión su comercial que quizás ya lo conoces pero hoy a diferencia te implementaré más datos al respecto sobre este tema resulta que el propósito de la creación del spot fue que la gente entendiera sobre el trabajo colectivo logra metas inalcanzables es entonces que la idea se valió tiernamente de 6 niños que andaban por un bosque agarrados de los hombros en forma de trencito nada inusual a no ser que en un determinado fragmento del clip se ve claramente a una niña al final del trencito si prestaste mucha atención ella no debería corresponder al elenco y que no estaba anteriormente la niña no enseña su cara sino que sigue su rumbo mirando hacia abajo mientras se mantiene de los hombros del último niño que tiene una gorra el equipo de grabación dice que no vieron a ninguna niña más solo las que fueron convocadas y que lamentablemente se supo después de que el niño que tenía la gorra falleció luego de la grabación de la propaganda como quien diría de que la muerte estaba detrás de este pequeño y que en esa ocasión la estaba acompañando en lo que sería en los últimos momentos que lo vieron con vida lo siguiente es un comercial muy siniestro y que no he podido dar con la marca o empresa que lo elaboró solo que unos muchachos publicaron el clip en su canal haciendo mención de que una cara siniestra se ve en la toma del spot aparentemente ocurrió en Chile en el año 2010 mientras veían un comercial donde una señora aparecía con sus hijos en el jardín efectivamente una cara calabérica se forma en el fondo del lugar muchos creen que es la misma señora que proyecta esa cara pero si lo ves con más esmero las facciones no tienen nada en común entre la mujer y la cara fantasmagórica como dije se sabe muy poco o nada del spot pero si encuentras alguna información o enlace que lo vincule con mayor calidad sería un honor que nos brindaras tu apoyo para resolver este perturbante metraje el próximo comercial no proviene de una empresa en particular sino que se trata de un spot proyectado por el gobierno mexicano es titulado como toma agua glue glue y se trata de un anuncio preparado por la secretaría de salud de méxico para recordar a la población tres pasos fundamentales para llevar un estilo de vida saludable aunque está muy bien planteado el propósito de su temática existen muchos comentarios de que la gente asegura que en varias partes de la publicidad se ven cosas extrañas como que la abuela cambia de pronto a un aspecto tenebroso y que en otro fragmento detrás de la niña se ve la cara de un espectro con las cuencas vacías te dejaré el link de la propaganda para que lo veas con tus propios ojos y corrígeme si estoy equivocado en el cajón de los comentarios lo siguiente también fue elaborado por la reconocida empresa directv ocurrió en el año 2010 en chile y por ese entonces también se celebraba el mundial de sudáfrica lo que animó a que la empresa produciera una propaganda para promocionar su producto así que mejor míralo completo y dime si ves algo fuera de lo normal directv está en su áfrica y tú estás en directv oportunidad mundial contrata hoy directv y obtén todos los partidos del mundial sin costo adicional directv es el único con todos los partidos del mundial en vivo en alta definición y con la más alta tecnología nunca antes vista no hay directv efectivamente y sé que lo viste se contempla una sombra humanoide plasmada casi al terminar el anuncio es difícil pensar de que el equipo de edición dejara pasar esta mancha oscura en su comercial lo que nos conviene en teorizar con qué fin o propósito muestra este tipo de espectro tú crees que fue parte del comercial y que fue elaborado con total prudencia para ganar mayor notoriedad o que fue un simple fallo de la producción a principios de los 90 se emitió en venezuela un comercial de taddy bastante bueno donde una abuela y su nieto se retaban a ver quién preparaba el mejor taddy para los que no conocen la marca taddy es una bebida en polvo de sabor leche y chocolate muy reconocido solo en algunos países de latinoamérica y que luego de que se transmitió el anuncio la gente que lo contempló por ese entonces rumoreaba de que en un fragmento del comercial se ve el fantasma de una niña puesto que se cree que en esa casa donde se grabó el spot publicitario murió una infante primero míralo pero eso sí tenga en cuenta que el vídeo es sumamente antiguo y por consiguiente la calidad es muy pobre puesto a que fue grabado con un vhs así que presta mucha atención con las siguientes imágenes y esa gorra bolsear tú como que estás enamorada la buena la moda ahí está flores y tan apagadita verdad apagadita te veo a ti te hace falta que te prepare mi toddy especial pero lo preparo yo porque mi toddy es más sabroso no 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 déjelo por mi cuenta toddy la bolsa te fijaste de que en una toma donde se ve al niño voltearse para ir a preparar el toddy y en el fondo se distingue a una niña sentada en el piso junto a un perro existen muchas hipótesis de quien podría ser algunos piensan de que esa niña es la hija de la dueña de la casa donde se grabó el clip y al parecer salió por error en la grabación del vídeo pero ponte a pensar por qué incluirían a una niña que no tiene ningún papel protagónico o simbología en el spot y obviamente no tendría por qué aparecer como siempre les dejaré el clip en la descripción y júzgalo bajo tu propio criterio y dime tu conclusión en la caja de comentarios pueden dejarme su opinión al respecto sobre este vídeo en la caja de comentarios y no olviden que debido a un error de youtube no solo basta estar suscritos a mi canal sino que denle click a la campanilla para que estén más pendientes de mi actividad en youtube también puedes encontrarme en las redes sociales y muchas gracias por compartir mi contenido y que tengan muy buenas noches